Este reclamo fue el detonante. Sucedió al término de la jornada escolar en la institución educativa José Manuel Restrepo Vélez de Envigado, sur del Valle de la Urra. Todo comenzó cuando los padres de familia de un menor esperaron a otro estudiante a las afueras del colegio para reclamarle por el continuo matoneo al que sometía a su hijo. Como vemos, ni la intervención de los compañeros, ni la de otras personas, como los ánimos. Porque la pelea, al pasar de los minutos, se volvió más violenta. Cuando los ánimos se calmaron e intervinieron las autoridades, uno de los jóvenes tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para su valoración médica. Las autoridades de Envigado dicen que no solo intervendrán en el caso, sino que acompañarán al joven lesionado en este altercado. ¿Por qué llamaron por esa manada? ¿Por qué no paga el uno? Salud! 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 Gracias.